La congresista Susel Paredes, una agrupada, alertó a través de su cuenta de Twitter que la fiscal que liberó a los cómplices del delincuente Cris, criminal que dio de baja a un sereno, habría cometido una irregularidad al presentar sus papeles ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria Sunedo. Ello, al registrar que se convirtió en abogada por dos centros educativos distintos en la misma fecha, de acuerdo a la consulta del Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales, María del Socorro Abad Tandazo obtuvo diplomas de la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Juanoco y Jorge Basadre Roma, Tacna, el 15 de febrero de 2006. Al respecto, la legisladora decidió remitir un oficio con carácter de urgencia al titular de la Sunedo para que explique si es posible osentar dos veces el mismo grado, siendo correspondiente a un mismo bachillerato. La solicitud se da a un día de que el dominical punto final revelara de la existencia de docentes en instituciones educativas públicas de ventanilla, gracias a títulos adulterados, pues ninguno había estudiado realmente en la universidad que habían consignado. Incluso algunas personas colocaban materias que no correspondían a la institución a la que habían falsificado el certificado, por lo que el Ministerio de Educación Minedo expuso el control y verificación de los diplomas que profesores han presentado a su respectiva unidad de gestión educativa local. En ese sentido, adelantaron que todo aquel que sea identificado como documentación falsa será instituido, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales a que hubiera lugar. Cabe mencionar que en el caso de Abad, ya fue retirada del cargo que ocupa como fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte. La decisión adoptada por el Ministerio Público fue anunciada el sábado 1 de julio en la edición extraordinaria de las normas legales publicadas en el diario oficial El Peruano. Los delincuentes que fueron puestos en libertad pese a que tres agentes del orden quedaron heridos de bala fueron los venezolanos Alvin Daniel Vargas y Dani José Marcano. De acuerdo a la investigación policial, ambos tienen antecedentes por tráfico ilícito de sustancias ilícitas y tenencia ilegal de armas. Además, son señalados como presuntos miembros del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas y sanguinarias de Venezuela, que logró expandirse por toda Sudamérica, incluyendo Perú, controlando negocios ilícitos como exorción, explotación y sicariato. ¡Gracias!